Esmeralda Morales Murillo es originaria de San José de Gracia, delegación perteneciente a Tepatitlán de Morelos. Estuvo representando a Jalisco en el Certamen Mistín Américas México, en donde a lo largo de una semana estuvieron realizando diferentes actividades, tanto culturales, deportivas y recreativas, todas ellas realizadas en Guamantla, Tlaxcala. Para cerrar con el certamen, en el cual se premiaron algunas chicas de diferentes categorías, se presentó al jurado calificador. Las diferentes etapas en las que se dividió el certamen fueron Presentación, traje de baño y vestido de noche, para así conocer al top 11, posteriormente el top 6 y finalizar con las ganadoras, quedando de la siguiente manera. Como Mistín Américas, Ribera Maya, quedó el estado de Michoacán. Y como la próxima Mistín, Américas México, quedó el estado de Jalisco. ¡Esperándome la vida! 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 ¡Esperándome ¡Gracias! 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 Es importante reconocer y respetar las diversidades países, identidades y perspectivas. Trabajar juntos para crear un tono más aceptable, en el que todos se sientan valorados y aceptados. Crear un sentido de pertenencia y dignidad para todos los individuos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!